El presidente de Metro Jali dio a conocer la fecha definitiva para la entrega del plan de salvamento, con el que aspira a que el Mío colve las expectativas de sus usuarios. En el plan de salvamento para el sistema de transporte masivo Mío, los recursos de la tasa por congestión y del subsidio a la tarifa están incluidos en el proyecto. Ambos puntos iniciarán a partir del próximo año. El fondo de estabilización también ya está en marcha. Tenemos un programa de sostenibilidad de largo plazo para el Mío, que obviamente contempla este tipo de recursos y que nos permitirá asegurar que el sistema de transporte masivo, o mejor dicho, que la movilidad, que Cali le puede apostar a una movilidad sostenible. El fondo de estabilización está, el decreto está, salió el decreto, está público. Entre hoy y mañana firmamos el convenio de la Secretaría de Tránsito y Metro Cali, y empezamos a desarrollar, o sea que los recursos ya se están recolectando. Entre tanto, el presidente de Metro Cali se refirió al cumplimiento de operadores como Unimetro, que según él han incrementado la flota en las calles de la ciudad. Unimetro, el plan de desempeño no lo ha cumplido, pero ha venido incrementando los buses, es decir, ya tiene más de 100 buses vinculados, aunque todavía no los saca todos a la calle. Eso es muy importante. Aunque no entregó mayores detalles de lo que se está trabajando, dijo que el plazo para presentar el plan de salvamento se cumple el próximo 16 de diciembre.